Servicios informativos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo Infamatrix de hoy martes día 8 de abril. Hola Nuria Casas, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, ¿qué tal? Pues encantado de volver a estar contigo aquí. Pues vamos a ver, noticias. Hoy tenemos una noticia más de la parte universal. El Curiosity ha grabado una fuente de luz no identificada en Marte. Es decir, una luz que sale del suelo y que apunta hacia arriba directamente. Bueno, la comprobación es que esa luz no está en todas las fotos. Ahora está, ahora no está. ¿Quién, qué fuente de luz puede haber en un planeta presuntamente muerto? Una fuente de luz que se enciende y se apaga. Ahí lo dejo. A lo mejor en Marte hay más gente de la que parece. ¡Guau! Pues yo también te voy a hablar de luces. Porque una pareja de Mississippi ha fotografiado un ovni descendiendo sobre sus terrenos. Se ve que habían puesto cámaras para controlar si entraban ciervos o no. Y han grabado, con cámaras infrarrojas, han grabado una luz que justamente, pues claro, se ve las luces como suben, bajan y tal. Se ve que no pueden ser drones porque de repente la luz desapareció, se desvaneció y no quedó ni rastro. Y el propietario dice que, bueno, no les pide al gobierno que al menos digan si es de ellos. O que se trate de un dron o que se trate de un avión no tripulado. Pero que le digan que es porque realmente está preocupado. Curioso lo que dices de las cámaras infrarrojas que en su día se prohibieron prácticamente ya nadie. Tienes dificilísimo de encontrarlas porque por lo visto las cámaras de infrarrojos enseñaban bastante más cosas de lo que ve el ojo humano. Y estas naves, estas presuntas naves, por lo visto tienen sistemas de camuflaje de tal forma que pueden estar encima tuyo y tú no verlas. Así que está muy bien el asunto de que la gente siga teniendo esas cámaras infrarrojas porque nos darán informes tan interesantes como este. Bueno, volvemos a la Tierra. Corea del Sur acusa a Corea del Norte de poseer cientos de drones listos para atacar. Han hallado otro avión no tripulado en su espacio aéreo. Y, bueno, el Sur acusa al Norte de disponer cientos de drones con los que le podrían atacar. El caso es de que, bueno, el Sur ha amenazado con tomar acciones legales y militares. Supongo que también tiene que ver que las maniobras que hizo hace poco Corea del Sur con los Estados Unidos y eso ha agudizado bastante las tensiones. Hombre, si están provocando, pues bueno, supongo que la gente, ahí cada uno, pues estará enseñando los dientes a su forma. Espero que no llegue a más. Esperemos. Bueno, pues yo tengo otra de drones. Hoy va de drones la cosa. Porque desde el año 2004 los americanos vienen usando drones en los combates para atacar, sí. Curioso, ¿eh? Perdona que te interrumpo porque hace poco lo comentábamos. Como una cosa casi nueva. ¿Cuánto tiempo llevaban ya los drones actuando? Fíjate, lo que has dicho, 2004. Y nadie había oído hablar de la palabra drones hasta hace un año. Y fíjate, 2004. Perdón que te interrumpa porque era un buen matiz. No, 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 está bien matizarlo, eso sí. Pues se ve que en Pakistán, en la península de Kiber, Pantum, Kua, bueno, esos nombres tan raros, muy difíciles de pronunciar, perdieron la vida, o sea, asesinaron a 3.500 personas, de las cuales 200 eran niños, ¿no? Por eso un grupo internacional de artistas han realizado una instalación gigante para hacer entender a los operadores. Uy, hoy estoy un poco, un poco, un poco pesada. Para hacer entender a los operadores de drones estadounidenses que no están matando insectos, que es así como lo llaman, se ve. Porque claro, ¿no? Desde arriba se ven pequeñas manchitas que se mueven, ¿no? Pues ellos así como... Como clave. Sí, o sea, la operación clave se ve que es matar insectos, entonces ellos, la instalación es un retrato enorme de una niña, ¿no? Para que se den cuenta de que no están matando insectos, sino que están matando seres vivos. Qué fuerte. Los drones parecen muy lejos, no están tan lejos. Hace poco comentábamos con gente, con alemanes, de que allí se ven ya en las ciudades. O sea, es una cosa bastante vil, ¿no? Que haya unos robots que estén sobrevolando nuestras ciudades haciendo un poco cirugía militar, ¿no? O sea, a este me lo cargo, al otro no. Y bueno, supongo que traerán todo tipo de armas ahí, ¿no? Unas que sean más para cirugía y otras que sean de destrucción masiva. Eso que tanto le gusta a los americanos acusar. Bueno, siguiente noticia, sí. A ver, Estados Unidos. Una noticia que ya sabíamos muchos, pero que bueno, que ahora se evidencia, ¿no? Millonarios de una sociedad secreta de Wall Street manipulan las universidades. Es decir, varias personas de una sociedad secreta de la élite financista de Wall Street. Se llaman Wall Street Kappa Beta Pi. Son los encargados de tomar las decisiones sobre quién va a ser rector. Quién va a ser director de institutos y universidades de Estados Unidos. Además de establecer los tipos de matrícula que haya. Como dice el doctor Ángel Gracia, esto es bioterrorismo científico académico. Porque ahí están. Bioterrorismo. Ahí están metidos y bien metidos. O la mejor manera de controlar. Sin duda. ¿No? Los centros de educación, ¿no? En donde ahí se fomenta una opinión. Claro, se crea la opinión de la gente que luego está al bando. Sí, sí. Pues ahora para cambiar de tema, ¿no? Encontré una noticia sobre los viajes astrales que ya se pueden controlar científicamente, ¿no? Se ve que han sometido a una mujer bajo un escáner. Los científicos analizan sus viajes astrales, ¿no? Y ella describe lo que le pasa. Se ve que puede tener viajes astrales a su demanda. Es decir, a su voluntad. Sí. Me voy a, no sé, me voy a París en este viaje astral. Y lo describe. Y los escáneres han podido comprobar que sí es así. ¿Tú has hecho algún viaje astral? Que yo sepa... Voluntario. No. Yo creo que todos hacemos por la noche sin... De forma inconsciente de edad. A mí me encantaría, ¿no? Poder decir... Yo hice uno. Hice uno una vez y solo lo conseguí una vez. ¿Y dónde fuiste? En un estado alterado de la conciencia. Me fui muy lejos. Un día te lo cuento. Fui muy, muy, muy lejos. Ya que estábamos metidos, que ya es solamente pensar y llegar al sitio, digo, pues no vamos a irnos aquí a Sabadell, ¿no? Vamos a ir un poco más arriba. ¿Por qué te vas a ir al comedor de tu casa? ¿Te vas más lejos? Ya te contaré un día, lo contaremos. Muy bien. Bueno, pues sí, creo que hasta aquí las noticias y pues nada, deciros como siempre, pues un poco el programa. Como sabéis, a las 21, los Infomatrix, repetidos, toda la programación cada tres horas. 21 a 30 tenemos el centro espiritual con Maribel y Amparo, con la segunda parte de esa carta astral que le hicieron a Adolfo Suárez, esa persona que, bueno, que murió hace poco. A las 22 horas tenemos un documental de Anción Pleiades. Grandes documentales están haciendo esta gente, me encantaría conocerlos más. Se llaman Genocidio Mundial, duro, denso. Y después, a las 23.10, tenemos una conferencia, Respuestas a la muerte de Claudia Burke, una alemana fincada en España y autora de varios libros. Y esto fue en el noveno congreso de Ciencia y Espíritu, una bonita conferencia. Así que esperamos que la disfrutéis. Nada, agradecer como siempre a mi compañera Nuria Casas, a mis compañeros. Y decir también que, bueno, que, como sabéis, estas noticias también se están emitiendo por la radio Libre FM. Podéis verla en la web librefm.org. Todos los días, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, repetimos estos informativos. Entre Música Libre de Derechos y un montón de programas que no os perdáis. Engancharos en el tema porque os va a encantar esa radio libre. Así que gracias, gracias a todos los compañeros, gracias a Nuria y, sobre todo, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.